Para obtener una buena calidad de biogás en un sistema anaerobio, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Utilizar solamente materiales que sean de fácil fermentación. En lo posible, se recomienda que los residuos tengan un tamaño no mayor a 2.5 centímetros. Tener en cuenta el tiempo de residencia o tiempo mínimo para lograr la estabilidad parcial o completa de la materia orgánica. Este factor depende de la temperatura del medio y de la concentración de sólidos que se quiere mantener. Así por ejemplo, para temperaturas menores de 18 grados centígrados, el tiempo de duración recomendado es de 20 a 30 días. Para temperaturas entre los 18 y 24 grados centígrados, es de 15 a 20 días. Y temperaturas mayores de 24 grados centígrados, el tiempo de duración es de 10 a 15 días. Otro factor importante es la velocidad de carga, que define la cantidad de residuos fermentables que puede entrar al sistema por día. Principales ventajas de los biodigestores. Obtención de energía. Generación de energía que puede ser empleada en la cocción de alimentos. Un metro cúbico de biogás totalmente combustionado. Es suficiente para cocinar tres comidas para cuatro personas. Calefacción de cerdos pequeños o reemplazo de combustible en el funcionamiento de motores. Esta producción neta de energía puede aumentar sensiblemente la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. Se mantiene el valor fertilizante del estiércol. La mitad o más del nitrógeno orgánico se convierte en amoníaco. Una pequeña cantidad de fósforo y potasio se sedimenta como lodo. Se reduce el problema de olores generado por el almacenamiento de estiércol en la granja. El estiércol digerido no presenta olor desagradable y es un producto más estable. Su manejo es sencillo y no requiere mantenimiento sofisticado. Protección del medio ambiente por reducción de la carga contaminante de los residuos cuando se hacen vertimientos puntuales o a cuerpos de agua. El estiércol digerido es más fácil de almacenar y bombear. El área necesaria para el procesamiento del estiércol es menor si se compara con los sistemas de tratamiento anaeróbicos. El costo es relativamente bajo y se puede recuperar la inversión gracias a que se economiza en la compra de otras fuentes de energía y de abonos. En el mercado de los abonos, la planta de biogás compite con el estiércol fresco y con los fertilizantes químicos, ya que permite un ahorro de la cantidad de otros abonos convencionales sin disminuir la productividad y además presenta un aumento de esta al compararla con la de los suelos no abonados. Instalación de un biodigestor plástico tubular tipo salchicha Utilice plástico tubular calibre 8, protegido contra rayos ultravioletas. Se necesitan dos bolsas, una introducida dentro de la otra. En una superficie plana, limpia y desprovista de piedras o cualquier objeto que pueda deteriorar el material, se extiende el rollo de plástico para la preparación de la bolsa. Cada bolsa debe tener una longitud igual a la velafosa, más 5 metros adicionales para el amarre de plástico en los tubos de greso cemento, 2.5 metros a cada lado para los biodigestores grandes y 4 metros adicionales para los biodigestores familiares. 2 metros a cada lado. Inicialmente se cortan dos porciones de igual tamaño, de acuerdo a las medidas determinadas previamente. Con un marcador trase una raya por la cara interna de uno de los dobleces de la bolsa en ambos extremos del plástico. Esta servirá como guía en el momento del amarre del plástico al tubo de grés o cemento en la poza. Luego proceda a introducir un plástico dentro del otro. Esta labor se realiza con la ayuda de una persona que toma el extremo de una de las porciones y se introduce en la otra porción hasta salir por el otro extremo. La persona debe estar desprovista de zapatos, llaveros, navajas o cualquier otro objeto que pueda perforar la bolsa. Se utilizan una o dos ruanas de neumático tanto en el interior como en la parte externa de la bolsa, las cuales se cortan de un mayor diámetro de la arandela de aluminio con el fin de hacer un buen ajuste y no permita que el aluminio roce con el plástico y lo pueda dañar. Instale la salida del biogás sobre el mismo quiebre o doblez donde marcó la raya en los extremos aproximadamente en la bitag de la longitud de la misma. Para su instalación, una persona se introduce en la bolsa con el adaptador macho, la arandela de aluminio y una ruana de neumático debidamente organizado hasta el punto medio señalado de la bolsa, haciendo presión hacia afuera. Otra persona con una navaja o bisturí hace un corte por la cara interna del adaptador macho perforando el plástico y permitiendo la salida de la porción roscada del macho. Introduce la otra ruana de neumático, la arandela y enrosca la hembra de PVC. Con el plástico extendido sobre el piso y la salida de gas en el centro y hacia arriba, se doblan los bordes longitudinales hacia la salida del gas. Posteriormente los extremos se doblan hacia el centro en forma de acordeón tomando el plástico desde la parte media en dobleces de un metro de ancho. Así se lleva el plástico a la fosa, colocándolo sobre el piso en el centro de la misma. Luego se procede a desdoblarlo hacia cada tubo de cemento o grex. El doblez de la bolsa que se usó para colocar la salida del biogás debe quedar en el piso, coincidiendo con el centro de la fosa en sentido longitudinal. Limpie el interior del adaptador hembra no roscado y pegue un tubo de PVC de 0.5 metros de longitud de una y media pulgada de diámetro. En el extremo libre introduzca aproximadamente unos 20 centímetros de una manguera roscada flexible, de pulgada y media, tipo aspiradora. Esta manguera debe tener una longitud de unos 4 metros y se utiliza con el fin de permitir que baje o suba el plástico de acuerdo a la producción de biogás, sin que el plástico en ese punto reciba mucho peso o cuando está bajo, jalone de las alandelas pudiendo romperse en este punto. Tome dos neumáticos usados de camión, pero no dañados, y saque correas de aproximadamente 4 centímetros de ancho. Estas se utilizarán para el amarre del plástico en el tubo de grex o cemento. El extremo del plástico se lleva hasta el tubo de grex en la fosa, cubriéndolo y dejando la señal que se hizo con el palcador en el punto medio del tubo. Haga pliegues o prenses regulares, aproximadamente 4 a cabalado, hasta que cubra el tubo en forma pareja. Con las correas de neumático en amarre circular traslapado, se pija con firmeza el plástico a los tubos. Se busca que no queden fugas de agua o gas durante el llenado y funcionamiento del biodigestor. El amarre del plástico se inicia desde la mitad del tubo hacia atrás, es decir, hasta las paredes de las cajas. Luego este amarre se regresa nuevamente hasta la mitad del tubo, permitiendo que el extremo del neumático quede libre, para ajustar el plástico en caso de que quede muy largo o muy corto. De esta manera se garantiza que no se formarán pliegues en el plástico. Gracias. 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 Gracias.